Vivo contigo y sé que aún existes, amor Siempre a distancia podremos amarnos Sí, sé, mis sueños, amor En la pasión siempre habrá esperanza, amor Oh, 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 oh Si vives, en donde estés Yo te quiero, mi alma, mi alma, te sé El amor nos deja y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No olvidarte, dejar de amarte Sin desayarte, ¿qué? Sigue siendo luz en mi ser Desayarte Amor 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 ¿Quién quedes conmigo? ¿Quién quedes? ¿Quién quedes conmigo? ¿Quién quedes conmigo? ¿Quién quedes? ¿Quién quedes conmigo? ¿Quién quedes? de llorando que cuando me quedé sin ti al mes escriti con mi alma con mi alma del corazón de beso me selló por la idea es un señor tu amor mis corajos se apaga es un dragón de origen como desde llorando que cuando me quedé sin ti